hola hoy les voy a presentar un tratamiento que yo hago para mi sobrina no creen que le he hecho boya de salsa perry pero les voy a presentar lo que ocupo primero ocupo coco orgánico aceite de castor aceite de vitamina e y uso queratina líquida esta aceite de aguacate también todos tienen que ser orgánico 100% puros aceite de oliva aceite de almendras y aceite de argán vamos a necesitar un peine una brocha un recipiente de vidrio algo con que medirlo pero no vamos a ocupar eso para moverlo agua hirviendo tiene canela porque para que aromatice nomás y esto le voy a enseñar el cabello que vamos a ponerle una especie de que está la cola este es el cabello que vamos a tratar ahora porque ha sido muy procesado y está bien reseco como usted lo podrá notar me voy a tratar de dar paso a paso como lo hago es un proceso algo algo costosito de tiempo me entienden queda bello el cabello después poco a poco lo voy a ir enseñar ok aquí les voy a enseñar el procedimiento que vamos a continuar vamos a usar dos cucharadas soperas de aceite de castor vamos a usar las dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen si es prensado en frío mucho mejor vamos a utilizar dos cucharadas de aceite de almendras vamos a utilizar dos cucharadas de aceite de aguacate 100% puro también esta combinación hace una bomba para para ponerlo suavecito ese cabello y vamos a usar dos cucharadas de argán también que sea orgánico y vamos a usar y vamos a usar este que es la queratín líquido de este solo vamos a ocupar una cucharada y de coco vamos a ocupar también dos cucharaditas este este coco yo lo tengo en un bote pero viene en grande está comprado en cosco yo le voy a dejar también la fotito del de del de cosco que es orgánico que es orgánico también y con la brochita vamos a proceder a llevarlo al fuego que ya tenemos el agua hirviendo con fuego manso para que no se nos vayamos a quemar verdad entonces solo vamos a proceder a moverlo esta es una receta buenísima que le va a reconstruir su cabello en una sola puesta pero si usted puede ponerse lado una o dos veces a la semana o entre más arruinado esté el cabello mejor aquí estamos derritiendo calentando los aceites mezclando para que se unan y así lo vamos a mantener calentito aquí ya tengo a la chica este es el cabello que vamos a reconstruir un puesta no sé si usted logra ver la textura reseca que tiene eso se le va a ir un poco más como un 75 por ciento de esta resequedad en esta aplicación amigas se me olvidó también decir que vamos a necesitar papel aluminio para envolverla y ya tengo sacado una hebra de pelo vamos a comenzar y aquí ya está bien calentito bien batidito bien unificado los aceites y vamos a comenzar poniéndolo caliente y vamos a comenzar poniéndolo caliente cuidado el cuero cabelludo también primero comenzamos para abajo, para abajo, para abajo está calentito vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar porque también se tiene que aplicar en el cuerito esto es con paciencia mucha paciencia y y y y y